La Secretaría de Educación Guerrero busca que sus servidores públicos se conduzcan con responsabilidad, disposición y sensibilidad promoviendo los principios y valores constitucionales, señaló el subsecretario de Educación Básica, Emiliano Díaz Román. Lo anterior al presidir, en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, la firma de la Carta Compromiso de los Servidores Públicos y Capacitación en Materia de Ética, Valores, Transparencia y Rendición de Cuentas que se llevó a cabo en el Auditorio José Joaquín Herrera de Palacio de Gobierno, donde resaltó que el mandatario estatal ha manifestado que su gobierno es y será abierto, transparente, de compromiso con la sociedad. Asimismo, el asesor personal del gobernador y vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, realizó la presentación del Código de Ética para buscar fomentar los valores y principios básicos que guíen la conducta ética de los servidores públicos que son eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, legalidad, lealtad e imparcialidad.